Paro de tres días en los médicos rechazan lo que han denominado la jubilación por SOSA. Si usted se pregunta por qué están parando los médicos, por qué no hay atención médica, solamente podemos acudir a consultorios privados. Aunque si la atención en emergencia se está realizando, esta ha colapsado, por ejemplo, en el hospital de clínicas. Pantana dividida, usted observa lo que sucede en el Policlínico Central. Sí, muy cerca a la Plaza Murillo, hay gente que ya está esperando por la atención médica. Mire, en este lugar no estamos viendo por lo menos un letrero que señale y ratifique este paro de 72 horas. Pero la gente peregrina, sí, por atención médica, muy tempranito llegan, a pesar de las bajas temperaturas, sí, hace bastante frío en La Paz. Y mire, tienen que esperar muchas veces durante horas para tratar de acceder a la atención médica, que lamentablemente en muchos centros de salud ha sido suspendida por esta medida de presión. Los médicos no están de acuerdo con la jubilación a los 65 años. Ojo, previa evaluación médica. Si todavía las personas están en sus plenas capacidades de seguir realizando su trabajo, ya sea como médicos, por ejemplo, como docentes, y en otras ramas podrán continuar ejerciendo el mismo. Caso contrario, deberán jubilarse. Rechazan este proyecto de ley. Desde el legislativo no hay un pronunciamiento y eso preocupa más. ¿Y quiénes son los más afectados? La población, los pacientes, ustedes los están viendo. Pero vamos ahora al hospital de clínicas. ¿Cuál es el panorama, Donato Hannover? El panorama no ha variado. Son, bueno, si bien no hay la fila extensa, pero por lo menos son 15 personas que están acá haciendo fila, de las cuales dos personas de la tercera edad prácticamente han dormido acá. Señora, buenos días. ¿Desde qué hora usted está haciendo fila? ¿Por qué hora usted está haciendo fila? No habla español, eso habla Aymara, solamente la señora. Eso es otra situación que complica a la gente que viene desde muy, muy lejos. Acá está. Señora, buenos días. ¿Desde qué hora ha servido usted, señora? He llegado, buenos días, a las cinco y cuarto estaba aquí. ¿Desde dónde viene? ¿Cincata? Desde Cincata. Pero hoy es el tercer día. ¿Sabía que están en paro los médicos? Sabía, pero tengo cita médica hoy día. ¿Le dijeron que le van a atender teniendo cita? No, no sé eso ahorita, pero me han informado otras personas que ahí era atendido normal, los que están con cita. ¿Estás arriesgando por si acaso? Sí. Estoy esperando eso. Claro, hay que intentarlo, ¿no? No hay más. Exactamente, es la esperanza de la gente que tiene a fin de poder conseguir salud. Atención porque están, hay siempre afecciones. Señor, buenos días. ¿Desde dónde viene usted? ¿Del alto? ¿Qué está aquí? Del alto. ¿Desde alto? ¿Del alto? ¿Del alto? Villadela. ¿Desde Villadela? ¿A qué hora llegó acá? A las dos, cinco. Cinco de la mañana. ¿Usted también tiene cita? Sí, tengo cita. ¿Le dijeron que le van a atender? No, vení a averiguar. Solo para averiguar y con suerte si reciben atención es como los pacientes vienen acá al hospital de clínicas y bueno, si me permites, Vania, si para los médicos es un éxito tener a los pacientes en esta incertidumbre y que tengan que estirar el dolor del tratamiento, es criterio diferente. Sí. Los que se manejan. Definitivamente, ¿no? Hay que ser un poco más simpáticos con la población que se encuentra en estas condiciones. Pero cuando ellos protestan, reclaman por mejores condiciones, que se mejore el servicio, mayor personal, entendemos, es una demanda justa. Sin embargo, ahora esta movilización lamentablemente ya está perjudicando a gran parte de la población y es a nivel nacional, ¿no? Sí tienen derecho a su demanda, pero no a perjudicar el derecho de otros, como lo estamos viendo en este momento. A propósito del hospital de clínicas en La Paz, y es el panorama, situación similar en Cochabamba. ¿No es así, Tatiana Miranda? Bania Hospital de Cochabamba, si bien no hay filas, hay algunas personas que sí están llegando y se sorprenden con este letrero que dice paro de 72 horas. Ellos indican que no tenían conocimiento, a pesar de que hoy termina esta jornada y hay personas que llegan y se sorprenden, señor, por este paro. No sabía por después. ¿Qué necesita usted? Yo chequeo nomás, nada más, no voy a ir, un ratito y no voy a estar. ¿Tiene fractura? No, controlo más ya, sin nada más. Solo que tenía una prueba, pues, por eso he viajado y me atraso, pues, al controlo más ya me he tocado, sin nada más. Muchas gracias. Incluso el señor nos decía que tenía que recurrir a la medicina tradicional por no venir a los controles, pero ahora ha decidido venir y se encuentra con el paro. Pero mira también, Bania, hay una señora que está desde muy temprano y está sobre cartones, con frazadas. Señora Juana, usted, ¿qué atención está buscando? ¿Qué necesita? Laboratorio, quiero que... laboratorio. La veo delicadita, ¿le duele algo? Temperatura. ¿Tiene temperatura? Sí. ¿Ha decidido esta? ¿Tiene que estar echadita? ¿No puede estar de pie? Sí. No tengo fuerza para estar parada. Ahora con este paro, ¿qué le diría usted a los médicos? Porque tal vez no la puedan atender. Yo diría que atiendan a los que están, a los delicados, a los que están mal, ¿no? Por lo menos que nos atiendan. Hace tres semanas está buscando ella atención y se encuentra ahora con este paro. Y hay muy poca gente, pero es gente que realmente necesita, porque la señora está con síntomas, tiene fiebre, está con malestar. Entonces, este es el panorama, lamentablemente. Qué triste, de verdad, los pacientes peregrinan por atención médica, entre tanto que es el último día de este paro médico y no sabemos lo que puede suceder la próxima semana, ¿no? Porque los médicos han anunciado en masificar su medida de presión, ¿no? ¿Esto por qué? Porque no hay una respuesta tampoco de legislativo. Hay que convocarlos una vez más para tratar de dar solución, porque no es posible que la gente esté pagando por los platos rotos. Ahí está, mire, durmiendo, esperando en la madrugada y con letreros. Se encuentran con las puertas cerradas y letreros que dicen que no hay atención. Seis con trece, continuamos. Cambiamos de información, hablamos del ex ministro de gobierno, Arturo Murillo, que debe indemnizar al país una condena que está recibiendo en Estados Unidos. El ex ministro Arturo Murillo debe pagar 6.2 millones de dólares de indemnización a Bolivia por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio en 2019. Según la justicia de Estados Unidos, el ex ministro tendrá que hacer efectivo ese pago. La investigación indica también que Arturo Murillo junto a Luis Fernando López realizaron la compra de lotes de granadas y material antidisturbios, de las cuales pagaron 5.6 millones de dólares con un sobreprecio de 2.3 millones. En consecuencia, al intentar ingresar a Estados Unidos con una parte de la suma sin ser reportado legalmente, fueron detenidos y sentenciados por delitos de soborno y lavado de dinero. El ex ministro se encuentra acusado bajo los delitos de incumplimiento de deber fiduciario, conspiración civil, violación de la ley de Florida, enriquecimiento injusto, gravamen equitativo y demanda constructiva. Y nos referimos al Congreso que estaba programado, o está programado en todo caso, del Movimiento al Socialismo de los seguidores de Evo Morales. El Tribunal Supremo Electoral envió una nota a la corriente de vista del Movimiento al Socialismo en la que le hace conocer cuatro observaciones que debe resolver en un plazo de 48 horas para realizar el Congreso Nacional del partido. La más importante es que el partido liderado por Evo Morales debe consensuar con las organizaciones sociales. Poco después de que la carta sea hecha pública, el delegado Diego Jiménez rechazó las observaciones del Tribunal Supremo Electoral. En especial, el relacionado o la relacionada con las organizaciones sociales. Diego Jiménez, delegado y miembro del equipo jurídico del MAS, señala que no aceptan esa observación. El Tribunal Electoral está pretendiendo forzarnos a negociar con gente que no es ni dirigente legítimo ni parte del partido, indicaba Jiménez. Seguimos hablando del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué sucede con Dina Chukimia? Que fue aparentemente apartada del cargo, se posesionó a una nueva autoridad, y Chukimia presentó una nota indicando que ella seguía ejerciendo precisamente porque no había incumplido ningún punto de lo que establece la norma. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral respondió mediante una carta a las últimas declaraciones de la ex vocal Dina Chukimia, quien dijo que no fue notificada de su destitución. Al respecto, desde el Tribunal Supremo Electoral aclararon que la designación presidencial de Gustavo Ávila, en su reemplazo como vocal, está en plena vigencia y bajo los márgenes de la legalidad. Este miércoles, el vocal Gustavo Ávila participó de manera oficial en su primera sesión en sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Allí presentó el decreto presidencial 5141 con el que fue designado. Jerjes Mercado indicó que desde el momento en que el presidente posesionó y presentó esta resolución para nombrar a este nuevo vocal del Tribunal Supremo Electoral, automáticamente Dina Chukimia está apartada del cargo. Independientemente de cómo conozca uno su destitución, surte efecto a partir de la firma del acto administrativo correspondiente. Y el acto administrativo ha sido suscrito el día 3, por lo tanto ya surte efecto. O sea, ya no es un segundo día, ya no es voto. Claro, desde el momento en que el presidente ha firmado en cumplimiento de la constitución y las facultades que tiene, a partir de ese momento en que él firma y posesiona a otra persona, ya deja sin efecto el anterior decreto o resolución suprema mediante la cual fue elegida la saliente y es elegido el entrante. ¿Esta acusación de errores de fondo y de fórmula no tiene sustento? No tiene sustento, yo creo que es mejor cuando uno es funcionario público, tiene que saber entrar por la puerta y salir por la puerta también. Señor. Donde nos necesites. Al día, investiga. Estamos tras las pistas de Odalis que lleva desaparecida ya 12 días. Vamos a recordar lo que le ha pasado a esta joven. Fue de paseo con su pareja, quien ahora se encuentra, por cierto, en un centro de rehabilitación para menores. Él tiene 25 años. Esto en Calaúma, allá en Potosí. Es algo que no se logra comprender. ¿Y por qué lo remitieron? Él es el responsable, se preguntará usted. Resulta de que este joven presentó contradicciones en su declaración del lugar donde Odalis se habría bajado de su propio vehículo después de una discusión. Desde ese momento no se sabe nada de ella. Sucedió el pasado 30 de marzo. Pero escuche porque hay nuevos elementos de investigación que han entrado en el caso de Odalis. En el tramo carretero La Paz, Yungas, la policía encontró un lugar donde se pudo evidenciar la presencia de manchas de sangre en tres piedras. Este lugar, exactamente este lugar donde usted está observando. Realizaron una parada en este punto en el que algunas declaraciones del joven Joel Pérez se menciona que dejó a Odalis en un sector derrumbado. ¿Podría ser este? Parece que sí. Bomberos verificó el lugar donde se hicieron presentes oficiales de la FELC quienes recolectaron los rastros. Se espera que en las próximas horas se pueda verificar si lo colectado es o no sangre y si esta pertenece a Odalis de 28 años. Y atención porque la policía ha emitido también esta fotografía con números de referencia para que usted pueda hacer cualquier denuncia si es que sabe. Y si puede brindar algún dato porque es urgente que todos nos ayudemos en este momento. Buscamos a Odalis, señala. Alerta la policía, 24-7. 7-12-86-18. 7-12-86-18. Si tienes algún tipo de información sobre el paradero de Odalis, estamos a tu disposición. Guardaremos absoluta reserva. Y eso es importante. Si usted tal vez tiene miedo de que lo involucren dentro del proceso, ya que es un caso grave. La policía ha emitido este número de teléfono y reitera que van a guardar a absoluta reserva. Es decir, no van a señalar quién ha dado la información. Ojo, por favor, a tomarlo en cuenta. 7-12-86-18. 7-12-86-18. Ahí está. Alerta policía, 24-7. A cualquier hora usted puede llamar, comunicarse. Siempre dando datos pidedignos. Por favor. Esto es muy importante porque podemos, además, complicar el trabajo de la policía. A propósito de este tema, los militares también se han puesto en marcha y están buscando a Odalis. Las características de estos drones son netamente para realizar reconocimientos. Por el momento estamos cubriendo el cuadrante entre Unduabi y Chutipata. El ejército acá está coadjuvando en la búsqueda con la compañía de drones del ejército. Por el momento estamos cubriendo el cuadrante entre Unduabi y Chutipata. Hemos estado realizando la tarea de búsqueda justamente desde las horas de la mañana. Hasta el momento continuamos. Bueno, las características de estos drones son netamente para realizar reconocimientos. Bueno, en este caso lo estamos empleando para reconocimiento aéreo y búsqueda para cumplir esta tarea en la que hemos sido encomendados. ¿Nos próximos días se ingresa también? Así es. Tenemos esa disposición para continuar y coadjuvar con esta tarea. Donde nos necesites. Al día, investiga. Comenzaron a revisar la documentación de aquellos postulantes que buscan un lugar como autoridad judicial en nuestro país. La lógica es que debió haber sido lo que sea durante ocho años para poder entrar a la correa. Sí, pero recuerden que estamos tocando tribunal constitucional. ¿No ve? Estamos tocando tribunal constitucional. Tiene que ser específica en el área. ¿No ve? Si yo voy a evaluar, por ejemplo, a un abogado libre que toda su vida sea dedicado, no ha entrado a la judicatura y ha adjuntado, porque hay varios que han adjuntado, todos sus casos del tribunal constitucional, sus casos en derechos humanos, el litigio, la consideración para ese abogado va a ser distinta. Por eso, aquí la experiencia dice clarito, experiencia acreditada, específica. Y desde la comisión que lleva adelante la revisión y todo el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, indicaron que el postulante inhabilitado que había presentado una acción de amparo constitucional para frenar las judiciales, retiró esta medida judicial. Así lo informó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui. Jauregui agregó que tras el retiro de esta acción, la renovación de las altas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional y demás instancias del órgano judicial está garantizada. El lunes se conoció que el postulante inhabilitado, Charles Mejía, presentó un amparo constitucional contra las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa. Esto en razón de que vio vulnerados sus derechos como postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional. Vamos a seguir hablando de lo que sucede con algunos senadores, autoridades nacionales y la imagen que vemos no, no está equivocada. ¿Por qué? Porque esta fotografía generó polémica, generó repercusiones y genera también algunas opiniones de sus colegas que piden, que piden sanciones para Leonardo Loza. El diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Enríquez, pidió sancionar al senador Evista Leonardo Loza con una suspensión de 90 días sin goce de haberes por asistir a un partido de fútbol entre Real Madrid y Manchester City en España. En vez de trabajar, es lo que decía, solo en su red social del senador Loza había más de 200 comentarios. Muchos tienen un tono crítico al legislador por su posición respecto a la descolonización. A darse ese tipo de lujos, es lo que dicen con esas palabras en sus comentarios. En otro mensaje, por ejemplo, explicó que la Fundación Española Carolina le extendió una invitación con el fin de fortalecer las relaciones diplomáticas entre España y Bolivia. Fortalecer las relaciones diplomáticas entre España y Bolivia asistiendo a un partido, es lo que indica la autoridad. Pero Loza es el presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. No de políticas internacionales, son las observaciones que ya surgen de otros asambleístas. Vamos a hablar del Pacto de Unidad y del Congreso del Movimiento al Socialismo que ha sido convocado en la ciudad de El Alto los primeros días del mes de mayo. ¿Qué es lo que sucede en este tema? El Pacto de Unidad ratificó la realización del Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo, convocado para los días 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto. El representante de la Comisión Política del Pacto de Unidad, Vidal Gómez, convocó públicamente al presidente de la Dirección Nacional del MAS, Evo Morales, y a los sectores que buscan una división a sumarse a este encuentro nacional que busca recuperar el instrumento político para los movimientos sociales. El dirigente aclaró que los delegados del instrumento político fueron elegidos por las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, por lo que ellos no podrían reconocerlos debido a que solo son el brazo político del partido. 6.38, vamos a cambiar de tema, porque detrás de esta medida de presión de los médicos, de este paro de tres días que tanto perjudica a la población, hay historias para contarles. Hay gente que llega desde muy lejos, desde el área rural, por ejemplo, que tiene que viajar durante horas por atención médica y se encuentra con las puertas cerradas. En este lugar, acá en el hospital de clínicas, habitualmente y de forma diaria, en realidad, hay constantemente filas. Pero estas filas se trasladaron acá, a la unidad de emergencias, ante el paro de 72 horas que todavía vive el sector médico. Por eso nos dijeron, si su mamá se pone mala, la tienen que llevar al alto, pero ¿cómo que ahora no quieren atender a mi mamá? Por el tema del paro, les dijeron que no hay atención. Sí. Tuvieron que traerla acá a la unidad de emergencias y no hay espacio. Ajá, es como si fuera que nos dicen que vayamos a otro lado, pero ya no sabemos a dónde recurrir, porque tampoco lo conocemos. Con seguridad de toda esta gente que está acá aguardando una atención médica en el hospital de clínicas, cada una tiene una historia. Como por ejemplo, la del señor Genaro. Estoy muy preocupado porque no quieren atender. ¿Por qué atender? No, ¿qué le dijeron? Que no hay espacio, no hay espacio. Nosotros aquí, veniendo desde Sucre, estamos peregrinando, estamos... ¿Al único lugar? Sí, muy tristes estamos. Estamos muy conmocionados. Doctor, una consulta. Una pregunta, doctor. ¿Será que podemos hablar? ¿Puedes estar con los pacientes? Los médicos no pueden hablar. En definitiva, ¿por qué? Porque hay mucha gente que tienen que atender y además la advertencia ya está acá al ingreso de la unidad de emergencias. Dice, unidad colapsada. Es muy triste todo lo que está pasando. ¿No se puede hablar de éxito, no hay una media depresión? No, no, de ninguna manera, no hay. Estamos muy tristes. ¿Ajuntos perjudicados es la gente que necesita? Mire cuántos estamos en espera. ¿Usted también está por horas y horas, ¿acorda? Sí, estamos desde días esperando que nos dé una cama o que nos atienda. ¿Y no hay donde más acudir? No hay, no hay donde más acudir. No podemos ir a otros hospitales porque no se puede, no hay atención y tienes que esperar solamente. Les toca esperar, lamentablemente. Estamos en la unidad de emergencias del Hospital de Clínicas. Donato, el panorama no ha cambiado mucho desde ayer, ¿no? No ha cambiado. La gente que está en este momento se está alistando a salir. Son familiares de personas que lograron acceder a la atención de emergencias. Se encuentran en observación, sus familiares, o bien están internados. Ellos ingresan acá a este pasillo que es prácticamente como el hall de emergencias. Pasan la noche acá esperando tener respuesta. Permíteme, Donato, por favor. En la situación están los familiares que han logrado atenderse. Permíteme. Sí, Pania, te escucho, te escucho. Un apunte nada más. El día de ayer sí cambió en algo la situación porque el día de ayer estaban durmiendo afuera. Y tal parece que ahora les han habilitado y les han dejado ingresar hasta este pasillo para que por lo menos se cubran un poco del frío. Y eso es algo que hay que destacar. Continuamos, por favor, Donato, con el reporte. Exactamente, se les ha permitido pasar a los familiares acá al pasillo para que no les golpee tanto el frío, no se sumen más pacientes de los que ya hay porque sus familiares están siendo atendidos en el pabellón de emergencias. O bien están enterrados o bien están en observación. Como la gente está en esta situación, sus familiares están a la espera, dormían ayer acá afuera. Como muestra de esto, aquí afuera hay bastante cartón, pero se les ha permitido ingresar. Ya amaneció, ya va a entrar ingresar el personal de limpieza y se les pide que se retiren para que puedan hacer la limpieza del pasillo. Pero la figura sigue siendo la misma. La gente busca la atención de emergencias de alguna manera y vienen acompañando a sus familiares, quienes tienen que hacer tal vez hasta un doble sacrificio a fin de que sus familiares en atención de emergencia y el resto afuera al pendiente. Si se necesita una documentación, alguna medicina o lo que el médico vaya a requerir. Muy bien, Donato, es el panorama en la unidad de emergencias del hospital de clínicas. Hoy es el último día y ojalá no haya más medidas de presión como estas, ¿no? Que suspenden la atención, las especialidades, principalmente los médicos. Rechazan lo que han denominado la jubilación por Sosa. Gracias, Donato. Vamos hasta Cochabamba. Tatiana Miranda está en este importante operativo de seguridad ciudadana en La Coronilla. ¿Cuáles son los resultados o cómo marcha el operativo? Tatiana. Desde muy temprano se ha desplegado seguridad ciudadana hasta el lugar, Gerardo. Estamos en la zona de La Coronilla y ya comienzan a retirar todas estas casuchas improvisadas que habían armado personas en situación de calle. Ahora se ha procedido a sacar varias frazadas, incluso maletas, ropa que se tenían en el lugar, pero algo que llama la atención es que también se han encontrado, sobre todo, armas blancas. La mujer que tú estás observando está en estado de gestación. Ella también ya está siendo atendida por personal del SLIM. Habían personas incluso desde el extranjero, de nacionalidad colombiana, que les han pedido también que puedan regularizar su documentación. Han sido retirados ya y en este momento están pidiendo también presencia de adulto mayor porque hay casas incluso también aquí arriba y han comenzado ya a subir junto con el personal de adulto mayor y también seguridad ciudadana para poder observar. Seguramente también hay personas que se han instalado en estas zonas y que causaban temor en la zona, Gerardo, y es la denuncia de los vecinos que varias veces han sido asaltados, que incluso nosotros hace un momento fuimos agredidos, insultados por estas personas que se encontraban algunos bajo efectos del alcohol, otros de la clefa, y esa es preocupante de la situación. Mira, seguimos avanzando y puedes observar estos senderos, son bastante, bastante, están cubiertos con ramas, pero esa es la idea de este operativo. Y tenemos que hablar de la Coronilla como una zona roja, una de las zonas más peligrosas, lastimosamente, de la ciudad de Cochabamba. Constantemente se han hecho este tipo de operativos, se retiran las casuchas, se retira la gente que vive en el lugar, sin embargo, a veces en cuestión de horas, vuelven a sentarse en estos lugares, en estos puntos, y con el pasar de los días las casuchas retornan. Retorna este tipo de vida de estas personas en situación de calle, acá en las laderas, precisamente, de la Coronilla, ahí estamos viendo senderos muy estrechos, hay plantas de tuna, hay hierbas, hay todo que imposibilita, incluso a simple vista, de una parte un poco lejana, ver si hay o no efectivamente gente viviendo en este lugar, sin embargo, los operativos lo reflejan. Hay decenas de personas que han hecho de este punto su lugar de vivienda. Sí, Tatiana. Por la ruta, Gerardo, por la ruta, Gerardo, se puede ver, y puedes observar, están comenzando ya a retirar algunas personas que estaban también en el lugar, hay bastantes ropas, botellas. Sí, por supuesto, además que estas personas, habitualmente consumen clefa, inhalan clefa, entonces, están generalmente bajo los efectos de alguna sustancia nociva. Volvemos en unos minutos con Tatiana, para ver el resultado ya de este operativo, un operativo de seguridad en la Coronilla, en Cochabamba. Y en este trabajo periodístico, uno de nuestros equipos, cuando se estaba trasladando, se está trasladando en todo caso, hacia el norte paseño, los yungas, vio esto, mire, el camino está deteriorado, se derrumba, sabemos que hay zonas inestables en este trayecto, pero mire cómo ha quedado este motorizado, este vehículo. Tal parece que es un camión, un camión de alto tonelaje, que lamentablemente ha sufrido este siniestro vial, y ha lamentablemente volcado, ¿no es cierto? No tenemos todavía el dato del conductor, cómo se encuentra, si tenía algún acompañante, el estado de salud de los mismos, si han sido evacuados, lo cierto es que nuestro equipo de prensa, ha logrado captar este momento en su recorrido. Miren, ahí está, es un carro cisterna, ¿no? Un carro cisterna, sí señores, acabamos de verlo, no sabemos qué está transportando, pero es inmediato que se activen todos los protocolos, por el riesgo que conlleva. Miren cómo ha quedado parte de este motorizado, incluso parte del mismo a un costado. Hay derrumbes en la carretera, así que por favor a todas las personas que pretendan transitar por esta vía, tomen sus precauciones, sí, porque hay tramos que son inestables. A ver, vamos a hablar del conflicto diplomático entre México y Ecuador. Después de la sesión de la Organización de Estados Americanos, la canciller ecuatoriana dijo que una posible disculpa a México no está en debate, no está sobre la mesa. Vamos adelante, como por favor vamos a hacer respetar también nuestra versión de los hechos, y eso es importante. Son foros internacionales que están hechos para que de una forma equilibrada, a través del diálogo, de forma respetuosa, se escuchen a todas las partes y se saquen de soluciones. ¿El Ecuador está dispuesto a sentarse de lugar con México? Siempre, el Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los países. ¿Ecuador te dirá disculpas? Eso no está en la mesa de discusión en este momento. Pero repasemos un poco lo que sucedía en esta sesión de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué dijeron los países? ¿Cuántos votos a favor? ¿Cuántos en contra? ¿Hubo abstenciones? Le contamos los detalles. Con 29 votos a favor, uno en contra, una abstención y dos países ausentes, la Organización de los Estados Americanos condenó la irrupción policial en la Embajada Mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass en una resolución aprobada este miércoles en Washington. No obstante, el salvador de Nayib Bukele se abstuvo de votar en contra de Ecuador. Todos los países votaron a favor, salvo Ecuador, que votó en contra, y el salvador, que se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas, no estuvo presente en la votación. Tanto el presidente ecuatoriano Daniel Novoa presentó el operativo contra la delegación mexicana como parte de su lucha contra la impunidad. La Organización de Estados Americanos tenía esas determinaciones y resoluciones. 7.12 de la mañana estamos en todo el país, en Cochabamba. Ya se ha comenzado con este operativo de retirar a todas las personas que están en la coronilla. No, un lugar peligroso en la llasta, zona roja conocida así, Tati. Así de todo lo dices, Vania, zona roja y ya son al menos 15 personas en situación de calle que han sido ya desalojadas de este lugar. Puedes observar que hay lonas que se han utilizado, frazadas, y esto prácticamente era un dormitorio donde estas personas habitaban. Se ha encontrado, mira, incluso estos sillones, estos sofás que tenían dentro de estas casas y que ellos utilizaban para poder descansar. Mira, lo vamos a bajar. Y estaban así, prácticamente dentro de estas carpas. Pero lo que más llama la atención en el lugar es que las mismas personas están ayudando a deshacer estas casuchas. Pero mira la cantidad de basura que existe. Son chamarras, son frazadas, zapatos, carteras. Y qué es lo que se conoce es que, obviamente, estas indumentarias que están en el lugar han sido robadas, han sido tiradas en el lugar, allá acá en el lugar. Y, bueno, también se puede encontrar hasta animales muertos, Vania. Así viven estas personas. Es realmente increíble. Los vecinos han denunciado inseguridad en la zona. Y ahora se está procediendo ya al desalojo. Son 15 personas al menos. Entre ellas están mujeres y varones también. También se ha encontrado una persona de la tercera edad y una mujer en estado de gestación. Ahora ya se va a proceder a ellos a llevarlos hasta, seguramente, la estación policial del lugar para saber qué va a pasar en las próximas horas. Esto está realizándose por seguridad ciudadana, Vania. Las personas que circulan por el lugar realmente se ven totalmente atemorizados. Personas con armas blancas, incluso bajo el efecto de la droga, están circulando por la zona y ahora Cochabamba busca ser un lugar seguro. Realmente llama mucho la atención lo que se encuentra aquí. Y es increíble, la verdad, lo que uno puede encontrar. Claro, no viven en óptimas condiciones, ¿no? Porque tampoco tienen un techo, no tienen un trabajo, son personas que están involucradas con el alcohol, con las drogas, la clefa. Es una realidad muy dura. Ahora hay un detalle. Hay un detalle, mira. Estos jóvenes, estas personas, si bien generan inseguridad en Cochabamba, pero se los llevan, los arrestan por ocho horas y después nuevamente están en las calles. ¿Qué pasa con los centros de rehabilitación? ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué no activamos los centros de rehabilitación para las personas drogodependientes, personas alcohólicas? Claro, estos centros son de ingreso voluntario, no se puede obligar a las personas a que se queden, pero hay que dar por lo menos alguna opción a esta gente para que pueda rehabilitarse, por favor. Esto es muy importante, y no solo en Cochabamba, sino a nivel nacional. Dura esta realidad. Gracias, Tati. Siete de la mañana, cinco minutos. Vamos a hablar de lo que sucede dentro del Tribunal Supremo Electoral, la salida de la vocal de Inachuquimia, la posición de un nuevo vocal en representación del presidente. Estamos precisamente con Dina Chukimia, a quien damos la más cordial bienvenida. Y no sé si decirle vocal del Tribunal Supremo Electoral o ex vocal, respóndanos usted, por favor. Buenos días. ¿Cómo está, Gerardo? Muy buenos días a todas y todos. Bueno, yo me considero vocal en el entendido de que hasta el momento nadie me ha hecho llegar una carta de destitución, una resolución que indique la destitución en mi cargo. Yo no he presentado renuncia. Y bueno, la sala plena, si es que se hubiera dado algún caso, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral debiera haberme comunicado que mi persona ya no tiene el mandato. En virtud de eso, he remitido una nota a la sala plena del Tribunal Supremo Electoral que debe contestar a esa interrogante, porque definitivamente se ha generado una incertidumbre. Y acá tenemos precisamente las cartas, bueno, una que ha sido día pública, que ha enviado al presidente Luis Arce y la misma carta prácticamente al Tribunal Supremo, a la sala plena, para que se explique qué es lo que ha pasado. Ahí ponen los causales para una posible destitución o retiro. Uno de ellos es el vencimiento del periodo de funciones que no ha sucedido. Renuncia presentada ante la instancia encargada de su designación. No ha presentado una renuncia. Incapacidad absoluta permanente declarada conforme a la ley. No hay ninguna incapacidad. Así es. ¿Qué sucede en el caso de haber sido designada por la presidencia? Hay diputados que manifestaban, por ejemplo, que tras una nueva designación automáticamente la de usted quedaba ya vencida. ¿Eso es así? ¿Qué dice la norma? No es así. ¿O necesariamente la sala plena es la que se encarga de eso? No necesariamente... Bueno, el presidente del Estado tiene la potestad de designar a un vocal ante el Tribunal Supremo Electoral. No estamos diciendo que no puede hacerlo. Puede hacerlo. Sin embargo, quien tiene la potestad de hacer la destitución o comunicar que el tiempo de mandato ha concluido es la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Ninguna otra autoridad que no sea la sala plena del Tribunal Supremo Electoral puede suspender el mandato de los vocales tanto nacionales como departamentales. Y eso tampoco ha sucedido. A ver, entonces, tenemos que entender que el procedimiento hubiera sido que el presidente envíe una nota a sala plena indicando que va a poner a otra persona como vocal. ¿Sala plena abra una especie de debate y decida? ¿O simplemente haga comunicado? Al revés. La sala plena debería haber comunicado si es que hubiera habido por ejemplo alguna causal para mi destitución indicando que la señora Dina ha perdido su mandato. ¿Debería comunicar al presidente? Si se hubiera cumplido alguno de esos tres puntos. Pero claro que sí, una de las tres causales. No, la sala plena tendría que haber comunicado que mi persona ha perdido el mandato. Entonces, el presidente sí podría haber hecho una nueva designación. Luego, otro, y es más personal. mi persona debería haber presentado renuncia por escrito ante el presidente del estado porque eso manda la ley. Dice, presentar renuncia ante la instancia que lo ha designado. El presidente me ha designado y yo debería haber presentado una renuncia personal. Es más, cuando tenemos la protección de la ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, dice que la mujer en el cargo de autoridad designada debe presentar su nota de renuncia o su carta de renuncia de manera personal ante el presidente, en este caso, ante el presidente del estado que me ha posesionado. Y eso tampoco ha sucedido. Entonces, y es más, Gerardo, el decreto presidencial que me designa dice las formas de pérdida de mandato. La forma de pérdida de mandato en el caso específico de la vocal Chukimia es la renuncia y eso no ha sucedido. Eso dice el decreto de su designación. Así es. Ahora, perdón, perdón que le corte. Por ejemplo, si hablamos de autoridades o funcionarios designados a nivel público estamos hablando. Cualquier momento en una designación, cualquier momento se puede prescindir de los servicios de esa persona en institución pública. Pero, para eso se le hace llegar un memorándum de agradecimiento de servicios. A eso. Primero, no hubo ningún tipo de comunicación, comunicado, carta, nota, nada. Nada. Le llegó a usted diciéndole que ya no va a ser vocal. Absolutamente nada y es precisamente estoy pidiendo esa aclaración al Tribunal Supremo Electoral porque le digo y le reitero el único que tiene la potestad y facultad de destituir vocales si usted quiere aunque no existe ese concepto de confirmar la conclusión de mandato de los vocales nacionales y departamentales es la sala plena. Entonces, no ha habido esa situación, no ha habido un comunicado previo y tal vez yo creo que le han hecho cometer un error al señor presidente porque yo el día jueves estaba en un seminario internacional, llego al evento y ya por redes sociales estaba dando vuelta ese decreto supremo. O sea, ni siquiera le llamaron para decirle. No. ¿Usted habla con el presidente? ¿Ha hablado con el presidente últimamente? No. ¿Ha tenido algún tipo de problema? No, para nada, para nada. Yo más bien he considerado que estos cerca de tres años que estoy trabajando me han dejado trabajar en el marco de la independencia de poderes, en el marco de la independencia en la toma de decisiones que se tiene. En toda función pública. Que así debería ser particularmente en el órgano electoral porque el órgano electoral uno de los cuatro poderes del Estado es un órgano independiente. Claro. Que en el marco de la coordinación con los otros órganos puede trabajar pero no puede no puede trabajar en el marco de no ser independiente. Es un órgano totalmente independiente. Hay una ley que rige el trabajo de los vocales. Tenemos un presidente en la sala plena que lo elegimos nosotros como vocales. Tanto los vocales elegidos en la asamblea legislativa que son seis y mi persona que soy designada por el presidente. ¿A qué atribuye usted este cambio? ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Qué piensa? Me pasan mil cosas. De entrada el tema este de no han pensado yo creo que no han pensado al momento de hacer la designación no han pensado en que mi persona por ejemplo está amparada en la constitución política del Estado. Si bien el presidente me ha designado esa designación pasa a responder al mandato constitucional que dice que los vocales no dice la vocal o el vocal los vocales del Tribunal Supremo Electoral y se aplica a los departamentales tienen un tiempo de mandato de seis años ininterrumpidos. Pero más allá del cambio como tal la razón ¿Por qué cree que ha surgido este cambio? Eso es lo que quiero saber. Pero le pasa algo por la cabeza. No sé tal vez las ideas o las propuestas o las puestas en escena de lo que significa la institucionalidad. Como usted sabe y yo siempre he comunicado algunas decisiones por ahí muy controversiales de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral pero es que alguien tiene que hablar. Los principios del órgano electoral se rigen por la transparencia y la publicidad de las acciones que tenemos como vocales o autoridades electorales en el órgano electoral. Entonces yo he ido comunicando las decisiones y acciones que tomamos. No sé si a alguien no le ha gustado o no lo sé. Por eso es que necesito tener una respuesta a este pedido que les hago y este recuerdo que les hago a los miembros de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Señores, les digo comuníqueme en qué momento yo he sido destituida porque no he sido destituida por eso les digo yo sigo siendo vocal porque en ningún momento me han destituido. No he renunciado y no tengo otra causal que impida el desarrollo normal de mis funciones. Ahora que el otro señor ha venido ha sido designado bueno lo ha recibido la sala plena pero hay que ver también él incurre en algunos causales de inelegibilidad para ese cargo. No sé si los miembros de la sala plena lo han visto pero yo les hago recuerdo de este tema porque tengo la obligación como funcionaria pública de anticipar estos temas para que las resoluciones y decisiones que tome la sala plena del Tribunal Supremo Electoral no sean declaradas de nulidad o sean nulas. Para terminar con una palabra de respuesta nos basta. La política está en todo la buena política y tiene que estar en todo la mala política está también en muchas instituciones ¿en el órgano electoral hay mala política? No, se ha ido trabajando en el marco del cumplimiento de las leyes y la constitución y creo que ¿Injerencia? Perdón ¿Injerencia? Ya le digo en estos tres años por lo menos yo no he recibido presiones que me digan falle por un lado o falle por el otro podrá haberle gustado a uno o a otro las decisiones que la sala plena ha tomado y que mi persona también porque es un ente colegiado que puede llegar a consensos absolutos todos de acuerdo todos de acuerdo en otros hay disensos y para a veces los vocales presentamos disenso o más bien disidencias cuando no estamos de acuerdo con un tema y consideramos que no debe ser y se respeta se respeta porque es un ente colegiado y más aún es un órgano donde debe primar la democracia por supuesto y la libertad de expresión también como en todo en todo espacio le devolvemos las cartas vamos a estar a la espera de esta respuesta de las autoridades ya sea del tribunal supremo electoral o de presidencia para conocer un poco más a detalle si es que se puede si es que nos permiten precisamente las instancias que han tomado la decisión conocer un poco más de los motivos de este repentino cambio muchas gracias muchas gracias a usted Gerardo y siempre es un gusto estar con ustedes muy buenos días que tenga buen día gracias a ver ¿cuánto tiempo falta para celebrar el día de los niños? menos de 24 horas menos de 24 horas menos de 24 horas ya está mañana ya es todas las semanas hemos estado con lindas historias destacando a muchos de los chicos de estos niños ejemplares en muchos casos ayer me quedé conmovido con la historia de Juan y ahora vamos a conocer la historia de dos pequeñitos ¿son dos? sí son dos son una niña que me llamó la atención yo le digo Rocky de cariño me llamo Roxana ¿sí? sí te mando saludos por cierto la Rocky a Rocky bueno vamos a conocer cómo viven estos pequeños y no es que estemos hablando de una realidad dura que tienen que trabajar no ellos lo hacen con mucho cariño para ayudar a sus papás están acostumbrados a trabajar la tierra además que también estudian pasan momentos muy bonitos ¿no? sí bueno estudiar y vivir nos tiene conmovidos como bien lo decía Richard y tenemos justamente esta nota hermosa en la provincia Omasuyus ¿lo vemos? por favor el día de ayer le contamos la historia de Ruth y su familia realmente nos quedamos maravillados por la vida que tienen en el campo los niños pero si se acuerda Ruth dejó aquí en este lugar a su amiguita quien se fue por esta dirección a Roxana hasta mañana hasta mañana hasta mañana chao hoy también le vamos a contar cómo vive esta pequeñita buenas tardes ¿cómo estás Roxana? bien ¿y quién está acá? mi mamá que estamos oscuros pero ¿no? sí ¿así ustedes tranquilos? así aquí están los ¿en la noche? noche nomás ¿antes vela? no antes vela que vení antes don Gonzalo usted es papá de Roxana de la Roxana sí, sí ¿cuántos hijitos son en total? tres nomás tengo tres ¿qué está cocinando? ¿cuál es el menú? papita nos a Rosita en este momento está recogiendo ella a la papá Roxana con seis añitos pero hay momentos en los cuales también ella toma la picota vean y ella debe tener también esa función como toda la familia y todos sus hermanitos si ayudamos ayudamos con la escuela de llegar ayudamos a veces no te ayuda tarea con tarea a veces a veces no te dicen las guaguas mami yo ya no quiero hacer me he cansado que se sienten para que descansen descansan y después tienen que ayudar otra vez ahí está y llegó la hermanita a ayudarle ¿a qué juegas? con tus hermanitos ¿a qué juegan? ¿qué hacen? con pelota juegan ¿con pelota juegas Roxana? ¿y te gusta? sí Roxana es una mujer de pocas palabras ¿no se enojan? ¿usted? no, no no hay eso no, no hay enojan se enojan a veces también pastilla, oveja vaca un verdadero esfuerzo que se ve reflejado en actividades que se hacen netamente en familia los niños y sus papás primitos tíos todos ayudando en cada una de las funciones que se realizan así pasan los niños en el campo su vida al lado de sus familias ¿cuál? aquella ¿esta o esta? esta continuará esta historia continuará continuará en los próximos minutos las necesidades pero a la vez con el convencimiento que estos niños lo hacen para tratar de encontrar un sentido a la vida ¿no? bien uniformadita además uniformadito medicita blanca se va a trabajarse y lo hacen con pues saben que tienen que ayudar a la familia saben que lo tienen que hacer y disfrutan de la naturaleza en vida de muchos en algunos casos sí, 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 sí y tienen los parámetros de valores de educación muy bien marcados y eso es quizás lo que diferencia a las nuevas generaciones de ciudades de metrópolis de cosas así porque llegan saben que tienen que lavarse las manos cambiarse la ropa almorzar y ayudar a los papás en el campo tienen obligaciones responsabilidades realidades de niños diferentes que vamos viendo en cada lugar en cada ciudad en cada población así como ustedes están viendo en casa que nos muestra una cosa que todo niño es feliz que todo niño le pone ese empeño y nos da esa esa lección de vida ¿no? de valorar cada cosita que tenemos yo escuchaba a los papás porque las entrevistas se hacen con toda la familia y lindo escuchar a los papás porque se nota que los papás no generan una obligación por ejemplo ellos hacen, disfrutan hacen sus tareas también te dicen los papás así que hay una complicidad con toda la familia para que todo ese núcleo familiar vaya creciendo alegre pero créeme que son niños preparados para todo yo sentí como como una máquina de tiempo esta nota les estaba comentando ¿no? que recordaba mis años de cuando era Tili Tilicito, pequeñito y pues con mis primos sembramos papas sembramos cebolla ¿se le damos a tu mano? claro uy tiene sus ampollitas y nada pues le mando un saludo a mi abuelita y a mi abuelo también que está allá en el cielo que nos decía ¿no? vamos a sembrar tenemos una finca ahí en Caracara ellos son tarateños del campo y pues nada le mando un saludo a mi abuelita bueno que lindas historias para compartirlas con ustedes y se viene la segunda parte así es 7 de la mañana con 31 minutos estamos en la zona de Miraflores en este caso vamos a ver lo que sucede también en un policlínico ¿no? es así Donato Hanover centro de especialidades dependiente de la caja nacional de salud acá no afecta no afecta el paro acá el trabajo se realiza con normalidad la gente ha ingresado 7.30 en punto de la mañana se ha abierto la puerta y las personas pocas que habían inicialmente han entrado dos o tres personas estaban haciendo filas desde las 7 y cuarto por decir y en estos últimos minutos la gente ha llegado con normalidad personas que han pensado que por el paro acá no iban a atender caso de mi mamá no señores acá si están atendiendo vengan las distintas especialidades como endodoncia cirugía general gastroenterología y otras las que se atienden acá los médicos están trabajando que bueno el paro no afecta a este policonsultorio porque es el centro de especialidades Bania que buena noticia eso es algo positivo porque la gente no se ve perjudicada gracias de todas maneras también algunos trabajadores en salud se han quejado porque señalan de que no pueden asumir esta medida de presión ya que les van a descontar los salarios pero también dan como prioridad la atención de los enfermos de los pacientes y eso es algo positivo gracias donato Jano verá y más en el día de tu día un corazón del Puma Catar y ese se abritan los Puma Catar y futboleros cuando hay partido después del juego dice ahora cómo vuelvo a casa el estadio está lleno hay una saturación de transporte alrededor de Viraflores dónde están los Pumas y qué servicio van a entregar cada vez que hay fútbol sobre todo partidos de estas características hoy juega Bolívar frente a Millonarios Jimmy Chávez jefe de operaciones de Puma la Paz Bus nos habla a continuación acerca de estos detalles Jimmy cómo estás buenos días muy buenos días Richard un saludo cordial a todo a toda su teleaudiencia bueno cuál es el servicio que van a ofrecer cada vez que hay un día de partidos puntualmente hablando del juego de hoy entre Bolívar y Millonarios bueno el servicio que ofrece el Puma Catari es el de transportar a todos los usuarios que van a los partidos tanto del Bolívar como del Stronger para que tengan un viaje seguro de retorno a sus hogares tenemos ocho rutas que estamos habilitando para transportar a todos los usuarios que van a ir al estadio de dónde parten estos buses solo es para el viaje de retorno ¿no es cierto Jimmy? así es así es los buses van a partir a partir de las ocho y cuarto de la noche en este caso tenemos buses que van a salir de la bucha esquina Carrasco de la avenida Saavedra esquina 10 Romero de la avenida del ejército esquina 10 Romero igual y de la avenida Simón Bolívar ¿cuántos buses están habilitando para este servicio Jimmy? hoy inicialmente estamos habilitando ocho buses a todas las rutas a las que va el Pumacatari ¿se alteran los precios o se mantienen las tarifas? no, se mantienen se mantienen los precios así que no hay ninguna modificación perfecto entonces están en los puntos ya mencionados por parte de Jimmy Chávez jefe de operaciones del Pumacatari porque van en los Pumacatari futboleros sí bueno gracias por este servicio para darle un poco más de comodidad seguridad y tranquilidad al aficionado al futbolero que disfruta de cada uno de los partidos de Bolívar y Diestromes un abrazo buenos días no aguantamos más porque queremos la otra historia el continuará que sea rapidito ¿de qué se trata? porque hay más niños ¿de qué se trata? de Oriana vamos a hablar de Oriana Oriana está pequeñita ¿saben cuántos minutos tiene que caminar para llegar a su colegio el colegio a casa? ¿cuántos? más de 40 wow más de 40 minutos más de 40 minutos a pie para ir a clases obviamente en el camino pues se encuentra sus distracciones de todo de todo es un diario vivir un cotidiano que nos enseña mucho y justamente es una historia hermosa la cual la queremos enseñar lo vemos chicos vamos a verlos ¿cuál? pequeña ¿esta o esta? esta ¿la que está con el...? con dos niñitos ya me he cansado ya muy lejos ¿cuánto hemos caminado? a veces me desperto a las 6 a veces a las 4 a veces a las 4 ¿por qué a las 4? mamá y nos ayudamos ¿a la mamá? ¿a la mamá? señora María ¿cómo está? Hualiki de Canal 5 ¿cómo está? de Bolivisión nosotros le hemos hecho atrasar a la Oriana ¿ya? ¿ya? ¿está bien? ¿no se va a enojar? ¿ya? 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 ¿o le va a castigar? no sí ¿quiénes son ellos? ¿él es su hermanito de la Oriana? Kelvin Condor y Clash ¿Kelvin? ¿Kelvin? ¿y él quién es? ¿Kelvin? es mi primo Luis miren quién vino ahí está venga se tome asiento acá ábrele ábrele campo a la señorita muy bien estaba preguntándoles aquí aquí hay una tele chiquita ¿aquí ven películas o no? sí a veces hay tiempo a veces ayudamos es otra vida en el campo ¿no ve? ¿ustedes alguna vez han ido a la ciudad? yo sí en el alto la paz mucho ruido todo todo te gusta de aquí no lo cambies no te vas ¿sí? o te quieres ir a la ciudad nosotros te llevamos ahí o te dejamos pero ahí ¿no? no don Braulio usted es el abuelito sí, sí, sí don Braulio nos está llevando también porque hay con la Oriana vamos a ir a ver ¿y dónde está el Kevin? el Kevin más que se vengan todos ovejitas también tenemos entonces a las 4, 5 empezamos ya a ordeñar las ovacas también los tres que viven en la casa tienen que ir a recoger a las ovejas ¿puedo yo? puedo, puedo mira no creo que sea esto ay mira, mira es fuerte hay que agarrar fuerte porque se pueden ir ¿no? sí, esto no correteaba aquí le echaron la prendida a corretear ah mira mira cómo las siguen mira cómo los dominan porque la fuerza les debe ganar el animal jala pues pero ellos ya saben que ya dominan adquieren la fuerza la habilidad ¿dónde están los papás? en mi hija no, estudian lejos estudian ¿cuándo vienen? ¿qué pasa? ¿cómo es ese día cuando vienen? feliz lo vamos a sorprender sus hijos aquí hay alguien que quiere decirle algo le voy a decir papá te extraño hola papá hola hija ¿por qué no vienes? antes te estoy extrañando es que todos pues aquí con los estudios entonces no puedo salir fácilmente pues hija ¿y mamá va a venir el día de la madre? yo creo que sí va a venir siempre hay metas que que tengo un objetivo de salir adelante pero siempre cuando por mis hijos ¿no? se nota que lo extraña mucho sí es que siempre a veces cuando le llamamos siempre le exigimos acerca de de lo que va a ser tarrea va a ser siempre hijo así diciéndole que los niños siempre quieren estar juntos a sus papás acabamos a abrazar de su parte a Kevin y a Oriana ¿ya? ya bueno listo que le vaya muy bien aquí ven ya van a volver tus papis ya van a estar bien yo estoy sorprendido con ustedes sorprendido vénganse aquí ¿de dónde sacan la fuerza? con el chuño nos da fuerza el chuño les da fuerza y la sopa y la sopa también les da fuerza yo lo que quiero es que ustedes los observen miren esa carita está sonriendo ahí está otra sonriendo y otra sonriendo son niños felices es una vida que ellos llevan de esta manera pero ha sido todo un placer poder contar las historias de estos niños niños en el área rural niños del campo boliviano cuatro historias que conocimos desde el día de ayer y esta de Oriana igual pues cala profundo en nuestros corazones estamos a nada a un día prácticamente o menos de un día de esta fecha importante y hay que saber sí valorar todo lo que tenemos y aprender de estas historias estas historias maravillosas que le contamos desde una provincia que es Omasuyos un poco lejos sí con una realidad a lo mucho diferente a la nuestra Laura son cuatro historias que mañana también las vamos a reflejar acá en el día de tu día así es tienen que estar atentos porque hay aparte de grandes historias grandes sorpresas mañana día del niño así como estas historias que usted vio en su pantalla hay muchas realidades que tal vez uno en su momento dice yo podía vivir así si me voy al campo si tengo acá en la ciudad un niño que tiene tecnología otro que no tiene tecnología pero todos son felices a su manera a su forma tienen a su mamá o a su papá lejos como en este caso Oriana y Kevin que nos hizo como ver un poco ¿verdad? esa realidad están ellos estudiando ellos también quieren salir adelante yo destaco el esfuerzo de los papás se nacen por los niños los niños también ya tienen conciencia mucho de ellos son grandecitos su papá se esfuerzan valoren a sus papás también los niños dentro de todo ese contexto de la felicidad a los abuelitos el abuelito que se esfuerza y el papá dice estoy trabajando para proyectarles un mejor futuro para darles lo que urgentemente necesitan un abrazo hasta Chejipina hasta este lugar que está a las orillas del lago Titicaca un abrazo a toda la gente que vive en esta zona hemos conocido su vida su realidad y estos pequeñitos con Gerardo queremos irnos a denos dos semanas de vacaciones pero así deja el celular todo va dos semanas ¿será? ¿será que van a dejar el celular? que fuera estrés también hay muchas personas que hacen esa rutina se van una semana a un lugar pero dejan toda la tecnología dicen no saben lo relajado que volví ¿cuánto se debe aprender? y aprende más conociendo estas historias Chejipina grande en vez de día del niño creo que deberían ser grandes guerreros porque cada situación que les va poniendo la vida ahora hay muchos temas muchos dicen antes teníamos facilidad pero ahora creo que está un poquito más complicado también ser niño por el tema de la tecnología por cuestiones políticas y todo esto es cierto es cierto pero bueno mañana prepárense porque tenemos sorpresas para estos pequeños valientes ¿no? pequeños pero con sus grandes historias a pocas horas de la celebración del día del niño tenemos que tomar conciencia de la resiliencia sí señor vamos a hablar de este tema un poquito más adelante con Antonio Álvarez del Rotary Internacional Distrito 4690 Antonio bienvenido estamos con el proyecto polio me parece muy linda su iniciativa para que todos nos sumemos al proyecto mismo ¿no? más es que el polio se ha eliminado aunque no todos estamos con las vacunas necesarias para eliminar el polio aunque en otros países todavía esto se discute ¿cómo nace esta iniciativa? ¿qué personajes tenemos acá? Antonio bienvenido gracias a Rotary Internacional por visitarnos muchísimas gracias buenos días buenos días a todos ustedes que nos sintonizan bueno el Rotary Internacional ustedes saben que a través de un esfuerzo con la OPS y otras organizaciones se eliminó la polio ¿no? pero todavía está latente y el proyecto que estamos haciendo ahora son unos peluches para el día del niño que tienen un contenido de salud mental ¿no? entonces ¿de qué se trata? en esta época que es un mes del niño el mejor regalo para tus hijos es algo que contribuye a su salud entonces estos son unos peluches que representan a personajes importantes que han salido de la polio a pesar de haber estado en esta condición son exitosos el caso de Frida Frida Kahlo tenía Frida Kahlo tenía polio también en bolivianos hay dos bolivianos que están en este proyecto está Carlos Langa y también Jorge Eduardo y Carlos Langa periodista y Jorge Eduardo artista cantante y Isaac que era un gran violinista que es director de una orquesta todas estas personas han salido de esta dificultad entonces cuando tú adquieres este peluche y le regalas a tu hijo aquí tienes una etiqueta donde tienes la historia y un QR y los papás pueden poner el QR a los niños con su tablet y ahí se ven los videos de estas personas y podemos pedir que pongan en la pantalla de los testimonios historias como han salido a través de la resiliencia de esta dura esta enfermedad tan dura que han tenido varias de estas personas y han ido adelante porque es como una parálisis y no te deja ir hacia arriba a trabajar te pone muchas limitaciones exactamente es muy limitante entonces este proyecto viene que puedan adquirir ahí van a ver un QR que están a la venta yo quiero esta girafita de Frida Kahlo voy a por acá te tiene bien el QR con un lindo mensaje de más lo puedo adquirir decía me cuentas cómo mi vida estuvo marcada por varios desafíos incluida mi batalla contra la polio contraje la enfermedad a los 6 años esto dejó mi pierna derecha más débil y delgada que la izquierda y a pesar de todo siguió adelante gracias Rota le dice Frida Kahlo una recordada artista mexicana ¿cómo podemos adquirir estos peluches Antonio? ustedes van a ver en pantalla tenemos un QR ahí tienen un contacto telefónico si ustedes pueden ver y en este QR tienen el número donde se les va a distribuir ustedes nos llaman les damos otro QR para que lo adquieran y dónde va este fondo con la venta de cada peluche va al fondo mundial para eliminar la polio y además contribuye a la salud mental de los niños y tienen una representación importante de personas que han salido ustedes ven aquí está el logotipo este es el proyecto en el mundo Polio Now y cada peluchito tiene digamos esta identificación y las historias aquí está Jorge Eduardo y te relata su historia él triunfó en su carrera artística y ahora lo llaman un artista muy importante con mucho éxito además bueno que linda iniciativa del Rotary Internacional del Distrito 4690 yo me voy a quedar con la jirafita no sé quiero el leoncito de Jorge Eduardo no sé bueno entro al QR y sobre todo el mensaje y poder colaborar gracias a Dios el polio ya no existe pero cumpla con las vacunas y bueno sea resiliente con las personas que aún mantienen las secuelas de haber contraído el polio en algún momento de sus vidas Arturo Álvarez gracias por estar con nosotros lo sumamos sí así es lo que tú dices es muy importante son cinco vacunas y en nuestro país es bueno hablar de esto solo están llegando a la tercera no están vacunando a sus hijos es importante que terminen todo el proceso y todas las vacunas que tienen que estar en la lista esa es una recomendación y apóyennos por favor llamen ahora vean el QR escríbanos y les vamos a enviar uno de estos peluches que es de salud mental para los niños lindos y coquetos peluches gracias a Rotary Internacional Proyecto Polio en esta semana de los niños sea resiliente y comparta con nosotros esta muy buena iniciativa linda campaña de más tenemos más Genios de Altura muy felices de tener este nuevo capítulo de Genios de Altura ya lo habíamos anticipado y comenzaremos la historia de Fer Masi que es un fiel pero representante de la cultura chicha y además de la literatura de minibuses quien no leyó alguna frase tal vez no? ay me encanta no es culpa del chofer digamos no es culpa también no? claro si es correcto o y si yaucaramos dirá tu envidia es mi progreso también increíble increíble bueno esta literatura presente en los minibuses forma parte también de la escritura de Fer Masi él lo que hace es recopila los poemas perdón Fer Masi es su nombre artístico no no es F-H-E-R Fer y su apellido Masi ah que interesante que era una sola palabra parece no? cool pero no me desvié creo un ratito de que está hablando? de las frases de las frases que son en base a unos poemas él tiene las pegatinas las hace pegatinas y va regalando a todos los minibuseros para que lo peguen en sus minibuses ¿quieren conocerlo? por favor ¿cómo es Fer? ¿qué tal todo hermano? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? ¿quién no vas? presentemente he estado lanzando libros de poesía este año he lanzado uno que se llama Política de Duques y está dedicado enteramente al alto los que se van al fondo el mestrito del minibus hace sus cosas ah no nunca no ni me hables jefe ni me hables este sticker es para ellos ¿no? y si yaucaramos se llamen si oye en exceso aquí en la esquinita nos van a quedar mestritos aquí en la esquinita bajamos maestro dice gracias chaucheras ¿qué le has dado? a ver mostrame ¿qué sticker le has regalado? no ya ya se lo he llevado si era toda la hoja prácticamente ¿y tienes más? no aquí uno nomás hasta luego era lo único ¿y no tenemos? sí es parte de este es literatura de minibus y aquí están todos los poemas en sí cuando estás en un minibus por ejemplo siempre estás leyendo ¿no? lo que hay adentro en sí como no escupa si se leo tarde no escupa del chofer son aforismos bien lindos que podríamos decir bueno son parte de lo que vemos todo el día entonces no importen si no hay música chicha hay visualidad chicha arquitectura chicha hay arquitectura chicha que es bien bien del alto también ¿no? ¿pero qué es? pucha es un movimiento cultural que rescata mucho en sí de lo que es no sé la cultura precolombina en realidad creo que en el alto si bien tenemos esto de la arquitectura chicha también tenemos nuestra propia música autóctona ¿no? creo que sería la música chicha por excelencia este lugar es importante porque vivo solo a una cuadra nada más en sí ah bandido no querías caminar mucho no había un avión amarillo antes que era pues post guerra del chaco en sí muchos se encontraban acá y a veces a mis amigos les decía hey hermano nos vemos en el avión ¿no? pero eran cochalos pues estos amigos en sí entonces ellos entendían otra cosa en sí ¿cuál avión? en sí hay un avión aquí en el alto en sí ¿no? y en cochabame el avión es otra cosa ya sabemos y sabemos qué significado tiene el avión en cochabido sí tal cual pero aquí el avión es algo muy muy tranquilo en sí quisiera comentarte un poco sobre mi nuevo libro Política de Duques que es un poemario justamente como te decía ¿no? dedicado al alto en sí y como hemos charlado con el maestrito pues hay poemas que bueno están dedicados a la cotidianidad suenan chichazos mientras me sumerjo en la seda de tus mancanchas descubres por qué me decían cachilo y de velas por qué a ti te llaman calincha todo parece un sueño auspiciado por nuestras chuspas todo hasta que suene el clásico de Alaska vas a ser mamá y yo seré papá hasta que pongan como aforismo minibucero prohibido y aún así sigamos haciéndolo bueno es parte ¿no? de este poemario en realidad es más que todo dedicado a esta literatura chicha que están haciendo en el alto mi padre antes de fallecer pues trabajaba en un grupo de cumbia chicha ¿qué pasó con tu papá? bueno es algo medio trágico él estaba saliendo de una boda de una fiesta en sí en su trabajo y era la última vez que estaba yendo a tocar porque semana después se iba a oler cristiano lamentablemente a él lo han atropellado un minibus y qué irónico ¿no? que de alguna manera dedica mi poemario en sí a los minibuseros pero es creo una manera de curar ciertas heridas en sí sal por la noche y no por la herida donde es la cita en el foco azul o la bandera blanca cantas cumbias en bodas de sábado y es al Tolima la vieja te observa el Chacaltaya y mañana quieres ser cristiano sal por la noche en la naranja avenida marcas paso tata Santiago y ahí donde pateas un minibus te atropella otro lo que quieres es justamente lograr contar esta historia no solamente tuya y de tu familia sino también de tu ciudad del alto sí tal cual creo que como yo hay pucha varios chicheros chicheras que están inspirados con todo lo que les pasa y en algún momento lo van a devolver en una hoja en un libro en una obra de teatro en una película en música en lo que sea ¿no? Fer, quiero decirte que eres un genio de altura aplauso a nuestro genio de altura Fer Masi yo pude leer un poco de su libro y realmente esa conexión que tiene con lo urbano con igual las jergas que en nuestro medio usamos es espectacular sí estoy hablándole a usted en casita porque dice a todos los chicheros pues podemos meter música arquitectura y inmiscuirnos en eso creo que es lo que el mensaje que nos deja Fer y lo que sorprende Gerardo es justamente la historia de su papá ¿no? que él era músico igual de la música chicha y bueno ¿qué les decía? te digo ¿quién no se ha dormido en el minibus? por ejemplo ahí yo me quedo con esa frase señor no se duerma aquí roban y esa es la parte del arte ¿no? la parte que dicen de una forma como esa música chicha que dicen de una forma de una realidad pero con un un tono lindo una verdad pero diciéndolo si se puede sinceramente lo hacemos exacto de una forma sincera otro tipo de literatura además otro tipo de literatura para entenderla de otra manera según también el contexto en el que se desarrolla las jergas lo que sucede en el alto aquellas personas que quizás no han terminado de entender bien el mensaje o el sentido de lo que nos ofrece Fermasi hay que darle una oportunidad es como que un escritor de otro continente de un tema muy pesado nos llene de palabras rebuscadas hay que tratar de entender y hay que disfrutarlo porque es un poco de la cultura también alteña ¿no? si hablábamos uno de sus escritores favoritos es pues Víctor Hugo Vizcarra ¿no? y si tiene algo de metafísica popular me animaría a decir mucho tal vez si mucho tal vez de estas jergas y eso es lo que me encanta de nuestro genio de altura nos encanta en realidad porque tiene premios a nivel internacional se ha ganado concursos y justamente este es un nuevo libro Política de Duques es un sinfín de poemas que nos habla acerca de la cultura chicha presente en todos los lugares de nuestra ciudad del alto por eso nos dice no quiero verte en el avión ¿no? porque es la ruta entre la 16 de julio y la ceja donde él puede coleccionar un sinfín de historias su papá chichero y justamente por una tragedia pasó lo del minibucero y ahora quiere regalar esta literatura de minibuses Fermás es nuestro nuevo genio de altura y si usted conoce alguno pues no duden en escribirnos al 703-72452 lo estamos buscando a usted a nuestro genio de altura amigos con alguna frase que se queden tal vez que han leído en el minibus y si yaucaramos me gusta que yo sonría prohibido y aucarar joven prohibido y aucarar a todos bueno esto fue genios de altura continuamos genios de altura imagen en vivo desde Yolosita en los yungas Víctor Hugo Rojas ya está en el lugar para actualizar los datos en torno a la búsqueda de Odalis adelante Víctor Hugo ¿Cómo estás Gerardo? amigos de todo el país nosotros hemos despertado acá en Yolosita este punto estratégico y donde se han ido dando pues tantas conjeturas a partir de la fiesta de Semana Santa en una comunidad afroamericana muy cercana que se encuentra a este lado de su pantalla es el sector de Tocana donde se tenía esta fiesta y de donde se dice esta pareja había salido en su propio vehículo llegan hasta este punto y es acá es un lugar de divergencia para poder tomar la ruta hacia la ciudad de La Paz en la carretera Cotapata Santa Bárbara que es toda asfaltada pero no ahora la búsqueda se está dando hacia el sector de la el camino antiguo hacia Coroico que es pues Sacramento y que llega hasta Chuspipata que es una es un camino de tierra que hay que tomarlo por acá y llegar a Yolosa a 7 kilómetros de donde nos encontramos en este momento ahora es en esta ruta en el camino antiguo donde se están dando los trabajos diferenciados entre las fuerzas armadas que están en la parte alta desde Chuspipata ingresando hacia este camino antiguo y a la mitad está trabajando bomberos por lo menos así se han distribuido este espacio de búsqueda donde están haciendo todo un rastrillaje intensivo no solamente terrestre sino también aéreo con los drones correspondientes ahora Gerardo algo que nos hemos entrado también es que a las 9 de la mañana en unos minutos más desde el aeropuerto internacional de la ciudad del Alto va a salir una aeronave un helicóptero que va a llegar hasta el sector de los Yungas para también colaborar con la búsqueda van a ser tres tripulantes entre ellos un personal de la fiscalía quienes van a hacer este sobrevuelo en diferentes puntos ya sea Tocaña y Olosa y Olosita donde nos encontramos hasta la ruta antigua hacia Chuspipata que conecta con la carretera que todos conocemos hacia el sector de los Yungas el trabajo bastante intenso 8 de la mañana ya han salido los equipos por este mismo lugar un cóster con aproximadamente 20 uniformados del SAR a la par de una camioneta también que ha subido con 6 uniformados los cuales estaban llegando además de equipamiento también la situación de la contingencia agua y algunos alimentos entendemos ello y el personal de bomberos de la policía boliviana que se ha apostado en Yolosa 7 kilómetros de acá donde nosotros nos vamos a dirigir en unos minutos más para acompañar este trabajo en su 12º día ya se sabe cómo está el movimiento acá y bueno la esperanza de tener alguna novedad de poder tener una pista no se ha perdido es por eso que nosotros también estamos acompañando este trabajo Gerardo perfecto Víctor Hugo en los próximos avances informativos y en nuestro noticiero del mediodía vamos a estar también desarrollando todo este movimiento que se está desarrollando en los Yungas gracias Víctor Hugo y la pregunta sigue presente dónde está Odalis creo que todos están queriendo responder atención estamos en el mes de los niños y también hay que destacar sus derechos respetarlos que es lo más importante y es que es por eso que los adolescentes se han unido están movilizados en este programa denominado Mi Voz Importa y vamos a conversar con ellos Tomás, Dylan y Camila bienvenidos empiezo contigo Camila un placer tenerte aquí bienvenida muchas gracias por esta oportunidad mi nombre es Camila llámenme Cami formo parte de Journey Force el consejo consultivo que se diría uniendo fuerzas por y para las niñas gracias bueno gracias por estar con nosotros Tomás hola hola muchas gracias por este espacio yo soy Tomás soy parte de Journey Force que es la alianza uniendo fuerzas por y para la niñez y quieren más espacios también para la participación de ellos quienes reclaman por los derechos de los más vulnerables de los pequeñitos Dylan también es parte de Mi Voz Importa exactamente muy buenos días primeramente agradecer por el espacio que se nos está dando ya que se acerca el día del niño que es muy importante y a su vez también escuchar los derechos y las necesidades que tenemos nosotros como niños niñas, adolescentes y jóvenes somos parte nosotros del consejo consultivo y gracias a Dios hemos podido formar de esta encuesta que es Mi Voz Importa y a su vez presentar también un poco de Journey Force Journey Force es Uniendo Fuerzas Bolivia que está conformado por ocho organizaciones los cuales tienen como objetivo el escuchar a la niñez y las demandas que tienen ellos mismos ¿y cuáles son estas demandas que tienen? por ejemplo tenemos cuatro derechos que hemos visto que ha sido participación educación salud y protección pero nos hemos centrado más que todo en participación y protección porque hemos visto los resultados de la encuesta Mi Voz Importa y es más que todo esos doce derechos que se vulneran más en los barrios y comunidades y espacios de participación ¿no les dan la oportunidad a los niños a los adolescentes de luchar por sus derechos de hacerse escuchar ¿no? el adulterismo hace que los niños no tengan espacios de participación sus opiniones no son tomadas en cuenta es algo que hay que cambiar algo que los niños tienen fuerza son incluso sus voces son más poderosas que el de los adultos es verdad y pueden hacerlo y tienen todo el derecho de hacerlo ¿no Camila? las niñas también por supuesto ¿sí? bueno vamos a tener alguna actividad tal vez ¿están planificando algo al margen de este importante trabajo que han hecho y que los quiero felicitar por ello? sí se está haciendo la segunda etapa del programa Mi Voz Importa que va a ser una consulta para ver los cambios que ha hecho esto el fortalecimiento de esta consulta este proyecto se va a presentar nuevamente en todo Bolivia y que las autoridades escuchen y que los adultos escuchen y todos y que apliquen ¿no es cierto? eso es lo más importante les felicito mucho les agradezco por haber estado con nosotros que lindo que los chicos los adolescentes estén trabajando por un bien común levantar su voz y que prevalezcan los derechos de los niños las niñas los adolescentes y las adolescentes gracias por estar con nosotros ¿algo más? ¿qué quieres decir de los niños? entonces nada feliz día del niño adelantado un poco y un abrazo a todos y gracias por la invitación gracias chicos por haber venido un abrazo también para ustedes un abrazo para todos los niños mi voz importa la voz de los niños sí sí importa gracias atención vamos a hablar acerca del Parkinson usted dirá pero no esa enfermedad solamente le da a los abuelitos a las abuelitas yo de qué me voy a preocupar no todos tenemos que asumir conciencia y por qué esta fecha se preguntará usted porque hoy es el día mundial del Parkinson y vamos a conversar en este momento con Soledad Pérez quien es diputada del MAS a quien le doy la bienvenida gracias él está promoviendo una actividad muy interesante para dar a conocer justamente sobre la enfermedad ¿no es cierto? el doctor André Herrera es neurólogo también nos va a explicar un poquito más y acá estamos con un paciente don Freddy Flores hace 20 años que tiene Parkinson inicio con usted diputada bienvenida un placer ¿por qué le motiva a realizar esta actividad el promover la información sobre el Parkinson bueno muy buenos días bueno principalmente por temas familiares porque lastimosamente el Parkinson le puede tocar a cualquiera tenemos de tipo como el médico lo va a explicar qué tipo de características tienen pero sobre todo apoyar a esa gente que está en sus casitas que no quiere salir por el miedo a que la sociedad no los acepte y esta campaña es de concientizar a la empatía que tienen que tener a estos enfermos del Parkinson al temblar al tener movimientos anormales la gente se asusta y nosotros queremos concientizar y decirles que a todos les puede tocar esta enfermedad eso es muy importante y le agradecemos mucho por estar con nosotros para dar esta información doctor es el Parkinson ¿a quién le da? o a quién le puede dar por favor muy buenos días muchas gracias por la invitación bueno la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa quiere decir que las neuronas van muriendo poco a poco no en este caso mueren las neuronas que secretan dopamina que es la sustancia que al faltar causa todos los síntomas esta enfermedad en la gran mayoría puede dar a cualquiera o sea una persona que ya a mayor edad tenga más riesgo de que parezca la enfermedad generalmente mayores de 60 años tienen el mayor riesgo pero también hay casos de jóvenes ¿no? hay casos de jóvenes no necesariamente genéticos pero si hay un porcentaje pequeño por ejemplo el 10% de todas las personas que tienen Parkinson pueden llegar a ser genéticos y esto aumenta el riesgo por 3 o 4 veces más de padecer la enfermedad ahora doctor ¿hay cura primero y se sabe que origina el Parkinson puede ser hereditivo es un pequeño porcentaje pero sí es como que hay familias que tienen dentro de esa familia genes que predisponen a la persona que tenga Parkinson y eso le aumenta mucho el riesgo o hace que la enfermedad aparezca en jóvenes edades muy tempranas ¿una cura como tal no hay? no existe cura solo existe tratamiento sintomático ¿y se puede prevenir o no? no pero hay cosas que pueden disminuir el riesgo de padecer por ejemplo que una persona haga ejercicio que una persona tenga una buena alimentación que no se exponga pesticidas o disolventes compuestos químicos eso incrementa el riesgo de la enfermedad muy bien es muy importante saber porque a veces decimos ¿qué será el Parkinson? no en nuestro país no hay Parkinson si hay señores y también hay pacientes jóvenes relativamente jóvenes don Freddy hace 20 años se entera que usted tiene esta enfermedad ¿cómo ha sido su vida de ahí en adelante? bueno esta enfermedad empezó de a poco en mi vida entonces también yo no le di la importancia pensé que iba a ser una enfermedad más que iba a superar pero lamentablemente no ha sido así como dice el doctor es una enfermedad neurodegenerativa entonces a medida que pasa el tiempo voy aumentando el problema de la enfermedad claro y la familia lo está apoyando la gente en la calle le da la colaboración no debe ser ni fácil transportarse en los minibuses por ejemplo me imagino sí o sea uno es que el problema es que la gente no conoce la enfermedad claro en algún momento me ven a mí temblar en el minibus o algo no le dan importancia entonces por eso es que estos eventos que ustedes están apoyando en la Cámara de Diputados hace de que la gente también conozca sepa de esta enfermedad sin duda hay que ser más simpáticos hay que mirar como bichos raros al resto de la población que tal vez padece alguna enfermedad por favor todos somos humanos y todos podemos llegar a padecer la enfermedad o nuestros padres también así que hay que ponernos en el lugar diputada ¿qué actividad van a realizar en el legislativo por favor? ¿y cuántas personas aproximadamente Bolivia padecen Parkinson? bueno hoy día es la actividad de concientización por el día mundial de Parkinson es a las nueve y media de la mañana en la asamblea legislativa en el piso menos uno pero invitar a todos y a cada uno sobre todo a familiares para que vean y vamos a tener el apoyo de nuestros especialistas porque no solamente son neurólogos los que tienen que tratar este mal también tenemos diferentes psiquiatras psicólogos nutriólogos terapia ocupacional porque ellos también tienen que realizar este tipo de actividades estamos invitando a todos y a ustedes muchas gracias por hacer espacio en esta enfermedad que es muy desconocida pero que está pasando más de 10 mil bolivianos tienen esta enfermedad y bueno a toda la población nuevamente empatía con esta enfermedad tolerancia paciencia y sobre todo mucho cariño y tratarlos con el respeto que se merece sin duda gracias gracias por haber estado aquí a nuestras tres personas gracias de tu corazón y por hablar acerca de este tema empatía lo que decía la diputada y lo reiteramos no hay que ponernos en el lugar del otro todos vamos a llegar a ser abuelitos y a padecer alguna enfermedad así que por favor pensemos en ello gracias